Tres jóvenes andinos deciden unirse para sacar su talento a flote, No Puedo Olvidarte es una canción compuesta por Isa Sánchez, Sebastián Ortiz, más conocido por su nombre artístico como Nati y Crisemi. Una canción que nació con mis compañeros Isa Sánchez y Nati en sí, en una tarde normal decidimos escribir esa canción. Mi parte, el rap que yo le meto es como historias que me han hablado con parejas o historias de los compañeros. La canción fue grabada en Itagüí en el estudio Crazy Ten Music, con Guerrero Invencible como se hace llamar El Productor. El videoclip de la canción fue grabado en el Auditorio San Juan de los Andes por Cristian Mejía. La canción ya se encuentra en todas las plataformas digitales y cuenta con 3.434 vistas en YouTube. Al parecer ha sido bien acogida, la gente le ha gustado, nos ha pedido la canción, incluso nos ayudan en Instagram, en Facebook, en Whatsapp, nos ayudan a compartir el link. Entonces estamos muy contentos porque por el momento la canción va muy bien y ha sido bien acogida por la gente andina, incluso a gente del exterior también nos ha escuchado como es Guatemala y México, entonces eso nos tiene muy contentos a los tres. Estos jóvenes expresan su agradecimiento a la comunidad por el apoyo que les han brindado y esperan que lo sigan apoyando en sus proyectos. Bueno mi gente, ya saben todos, a sintonizar, no puedo olvidarte por mi canal de YouTube. No puedo olvidarte, porque para mí te volviste importante. Loco en el mundo ando para encontrarte mujer, no puedo olvidarte baby. No puedo olvidarte, no, los besos y las caricias, las promesas bien largas que se volvieron ficticias. Muchas gracias. Diceme baby H&N Ya sueño con tenerte de frente, para amarte, besarte, quererte. No puedo olvidarte, porque para mí te volviste importante. Loco en el mundo ando para encontrarte mujer. No puedo olvidarte baby. No puedo olvidarte, porque para mí te volviste importante. Loco en el mundo ando para encontrarte mujer. Loco en el mundo ando para acharte mujer. Gracias.